¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Izquierda! ¡La tuya o la mía! ¡Ay, lo es lo mismo! ¡Hermana! Intentaba ayudar a los guardianes y luego acabé ayudando a los villanos. No creo que pueda apagar esto, Jimmy. El cableado es muy complicado. ¡Es peligroso! ¡Corre! ¡Oh! ¡Arréglalo! Supongo que lo único que necesitaba era la ayuda de un guardián real. ¡Se detienen! ¡Lo lograron! Solo queda una cosa por hacer. ¡Es el peor juego! ¡No! ¡No! ¡Nunca nos atraparán! ¡Oigan! ¡Olvidaron su cristal! Ahora depende de ti, guardián Jimmy. ¡Ah! 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 ¡Aah! Veo que este lugar no volverá a funcionar por un tiempo. ¡Oh! ¡Qué pena! Me estaba gustando mucho ese tren fantasma. Vamos, chicos. Nos queda una atracción más. El autobús. Bueno, a pesar de los esfuerzos de Luca, estuvo divertido. A veces el mejor plan es no tener ningún plan. ¿Cuánto tiempo llevas planeando decir eso? Desde que llegamos. Después de todo, debí haberlas enviado a ellas. Esto es culpa tuya. Si no hubieras... ¿Por qué trajiste ese juguete? No es un juguete. Es un honorable trofeo de batalla.